Y lo que siempre me han dicho, no tienes voz de gordo, me han dicho. ¿Cómo es la voz de un gordo? Te va mejor en YouTube, creo. Un día va a ser valorado el arte en el Perú. ¿Pero qué enseñas? ¿Historia del arte? Sí, sí, todo lo que tenga que ver con artes plásticas y artes visuales. ¿Cómo creen que la gente los persigue a ustedes? A Grillo siempre le preguntan si está bien. ¡Cuatro de la madrugada! ¿Qué haces? ¡Despierto! Grillo, disculpa, ¿estás bien? Mientras más quieras ser chistoso... Menos vas a ser. Ese es en la vida. Menos vas a ser. Sí, mientras más intentes... Sí, la comedia es lo más fácil de forzar. Yo veo que te piden harta foto. Hay una señora que le pidió foto y... Señora, ¿quién soy? Y la señora... ¡Tómate mi foto nomás! Yo particularmente no veo mis videos. ¿Te da flojera? No, solamente no lo veo. ¿Por qué? No sé. La lengua. Presentado por... Cambista. Minca. Lenovo.